Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor Te saco el pijama, te pongo el calzón, te ato los zapatos sin que salgas del colchón Te hago el desayuno, chocolate y alfajor, te cepillo el pelito y te pongo el camperón Salimos el invierno cuando aún no amaneció, te acompaño a la escuela y cada día pienso yo ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre Despertarse a esta hora es sin morales pa' sufrir, no sirvo para nada si no se puede vivir Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir, parezco un jubilado así yo no puedo seguir Que a la tarde son más vagos, que no aprenden ni son burros Me siento identificado, nunca quise ser muy culto Que los maestros son malos y el ambiente es medio turbio Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde ¿Por qué le hice caso a la gritona, a la mandona, a la déspota? Pará, 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 pará Estás mi señora ahí La mía también No, no, no se haces Hola Vale Amoré ¿Estás enojada? ¿Qué te parece? Pero vos estás enojada porque estás enojada por algo que yo dije ¿Qué te parece? ¿Estás en unos días complicados o es...? Lo único que les voy a decir a todos es que esa cervecita especial... La alemana, la alemana. Sí. A sus mamás le van a pedir que se las compren. No. Un, dos, tres. ¿Por qué no te mané al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer. Bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer. Prepararles la mochila, la ropita y a dormir. Pero antes un puestito, dientes, me quiero morir. ¡Eh! Si lo pensamos bien... La mañana es una buena opción. O sea, yo no tendría inconveniente. Que así aprovechas el día y podés hacer mil cosas. En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha. Es que así el nene sale responsable de verdad. No le arruine la vida, ya tendrá oportunidad. ¿Y por qué no te mandé al turno tarde? Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a la secadora, a la gritona, a la mandona, a la despota? Sargento, prejuiciosa, ¿cómo es eso? ¿Qué van a echar de casa? Amoré. ¿Esta noche salimos? Yo ya les avisé antes. ¿A quiénes? A ustedes. A todos. A vos y a todos. ¿Quién nos avisaste? Yo les voy a decir otra cosa más, nada más. Están perdiendo muchísimas matrimillas. ¿Matrimillas? Sí, millones. ¿Qué son las matrimillas? ¿Qué son las matrimillas? Gavichu, ¿qué son las matrimillas? Las matrimillas son los puntos que ganamos los maridos para después... Si no hay matrimillas, no hay. Si tenés pocas matrimillas te vas a Colonia y volvés rápido. Si tenés muchas matrimillas te vas a Europa, un rato largo, volvés. Si por ahí hay muchas te vas a China. Por ejemplo. No, para eso no hay matrimillas que alcance, amor. Un, dos, tres, va porque no te mandé al turno tarde. Al turno tarde, al turno tarde. ¿Por qué le hice caso a tu madre? A tu madre, a tu madre. ¡Ey! Y termina la semana, peor que una maratón. El sábado es el día, para dormir un montón. Pero a la madrugada, el primer rayo del sol, me despierta, me despierta como un gallo. Mi vida ya se ha ruido. Ruido. Un, dos, tres, va porque no te mandé al turno tarde. Al turno tarde, al turno tarde. Porque le hice caso a tu madre. A tu madre, a tu madre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias